Nacional y el Ministerio de Educación presentan Aprendo en Casa Ministerio de Educación, Gobierno del Perú, el Perú primero Hola hola chicas y chicos de todo el Perú, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Aprendo en Casa Bienvenidos y hola a todos, continuamos juntos Este programa es para los chicos de tercero, cuarto y quinto de secundaria Pero ojo, también pueden escucharlo, por supuesto, todos los que deseen Así es, y creo que ya muchos nos conocen Pero para los que recién se conectan a nuestros programas Nos presentamos una vez más, ¿qué te parece? Yo soy Luis Yo soy Katy Y juntos somos Tus tutores a distancia Como todas las semanas, venimos acompañándote para pasar un buen rato y aprender juntos Y todos los martes comenzamos nuestros programas con los saludos que nos llegan de todas las regiones del Perú Así que mi querido amigo DJ, por favor, ponme esos saludos Hola, soy Emily de Caraballo Estoy en cuarto de secundaria Hace poco comencé a escuchar el programa Me gusta porque me siento acompañada Un saludo a todos y en especial a Katy y a Luis Hola, soy Chiara Estudiante del quinto de secundaria Les mando saludos desde Chavín Chicas y chicos Sé que hay momentos en los que nos sentimos solos y tristes Por lo que está pasando en el país Pero tranquilos Nosotros podemos ayudar Y hacer que acabe pronto Quédate y aprende en casa Hola, soy Dayana de Amazonas Distrito de Campo Redondo Qué genial es el programa Aprendo en Casa Saludos a todos Muchas gracias por todos los saludos chicos Y qué lindo saber que nos escuchan de todas las regiones Así es, Katy Y además, chicos y chicas No olviden que pueden mandarnos sus saludos O incluso fotos con las respuestas a las preguntas que hacemos en el programa Usando siempre el hashtag Aprendo en Casa Y cada programa, ustedes saben, tocamos un tema distinto Así que no se pierdan ninguno Así es ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Luis? El día de hoy vamos a hablar sobre la importancia de planificar nuestro tiempo de estudio Uf, eso es muy importante Pero ojo, siendo flexibles Si es que pasa algo externo que lo hace cambiar Eso está bueno Está bueno escuchar eso Por eso el programa de hoy se llama Planifico mi tiempo y me adapto a los cambios Hoy hablaremos sobre cómo organizar y planificar nuestro tiempo de estudio Pero también siendo flexibles Es muy importante lo que dices, Katy De tener flexibilidad con nosotros mismos y con los demás Este tiempo en cuarentena es algo nuevo para todos Y hay que tener paciencia Así es Por ejemplo, el primer día de nuestro programa Yo estaba súper nerviosa Y practiqué mi saludo de bienvenida como 20 veces Claro que sí, yo también Yo no me quedo atrás Yo estaba nervioso y me puse a ensayar A calentar mi voz A estirar el cuerpo Había que hacerlo bien Y los dos somos súper aplicados Es que estudiar a distancia Requiere que nos organicemos muy bien Para tener tiempo de hacer todo Colaborar en las tareas de la casa Y realizar las actividades que nos deja Aprendo en Casa Por si acaso, en Tutoría Ya hemos estado dejando actividades Para que guarden en sus portafolios También puede ser un buen momento Para plantear nuestras metas a futuro Y planificar nuestro tiempo Y para continuar con este tema ¿Qué tal si escuchamos una historia? Pero antes Recordemos a las chicas y chicos Que deben tener su cuaderno O una hoja O un lapicero a la mano Para poder responder las preguntas Que hacemos en todos los programas Buena idea, Katy Y también es importante Ir guardando nuestros trabajos Dentro de un portafolio Así cuando inicien las clases presenciales Podremos compartirlo con nuestros profesores Y con todos nuestros compañeros y compañeras Muy bien Y ahora sí Vamos a escuchar las historias Luis Son de Ángel y Karina Muy bien Hola, soy Ángel Antes de que suspendieran las clases Yo ya había hecho mi horario para las tardes Estoy en la selección de fútbol de mi cole Y entrenamos por las tardes Siempre planifico bien mi tiempo Para cumplir con todas mis actividades Quiero ser deportista Como el Orejita Flores Pero ahora con lo de la cuarentena Me siento frustrado Porque nada salió como lo había planificado Entiendo cómo te sientes Ángel A veces es difícil adaptarnos a los cambios Y aceptar cuando las cosas no salen Como lo hemos planificado Así es Sigamos escuchando a Ángel Luego de la primera semana Me di cuenta de que no lograba nada Estando enojado Al contrario Era peor porque me sentía más aburrido Así que decidí hacer un nuevo horario No fue sencillo acostumbrarme a la idea Pero lo logré Todo es cuestión de hábito Y ahora me funciona bien Ahora me doy tiempo para leer Hacer algunos ejercicios de dominaditas Ayudar a mi papá a limpiar Ver documentales de deportistas Y ya estoy incluyendo Las actividades de Aprendo en Casa Voy a seguir el ejemplo de Ángel Y ser más flexible Cuando haya cambios Que no puedo controlar Y enfocarme En lo que sí puedo hacer Así es, Katy Ángel tiene razón Nos hacemos más daño Si solo vemos las cosas negativas de la vida Me encanta todo lo que aprendemos Con las historias que nos comparten nuestros estudiantes En verdad Y ahora Escuchemos la historia de Karina Hola, yo soy Karina Estoy en cuarto de secundaria Ahora que estoy más tiempo en mi casa He pensado ¿Qué voy a hacer en el futuro? Me he dado cuenta Que quiero estudiar ecología Ahora necesito organizar bien mi tiempo Para estudiar Y salir preparada del colegio Seguramente muchos se sienten identificados con esta historia Yo, por ejemplo Recién cuando terminé el cole Decidí que quería estudiar Es que es una decisión muy importante, Luis Por eso hay que tener mucha paciencia con nosotros mismos Y trabajar en conocernos más Para saber cuáles son nuestros intereses Y qué nos apasiona y nos motiva Así como nuestras fortalezas Y aspectos de mejora Ajá Es decir Lo que vimos en el programa Que se llamaba Somos únicas y únicos Exactamente, Luis La historia de Ángel y Karina Nos ha hecho reflexionar sobre muchas cosas Y seguro que a los chicos que nos están escuchando también Seguro que sí Y me gustaría justamente saber qué opinan Yo también quiero saber eso Quiero saber qué piensan Es más Nos han ido llegando algunos comentarios de oyentes ¿Qué tal si los escuchamos? Hola Me llamo Iván Me parece increíble como Ángel logró ser flexible Y adaptarse a las nuevas circunstancias Yo creo que es una de sus fortalezas Muchas gracias Iván Seguimos El segundo comentario que nos ha llegado Es de Sofía De Chiclayo En Lambayeque Hola chicos Soy Sofi Tengo un consejo para Karina Es importante que luego de realizar tu horario Cumplas con las actividades que has programado También es bueno evitar los distractores Como chatear en las redes mientras estudias Estoy segura de que si se organizan bien Serás la ecologista que quieres ser Buena suerte Karina Gracias Sofía Un saludo para nuestros estudiantes chiclayanos Muy buena la recomendación que le das a Karina Y nos sirve a todos Bien Creo que llegó el momento De reflexionar Cómo está nuestra propia organización Y planificación de estudio Muy bien Tomemos nuestros cuadernos Para poder responder Las preguntas Por favor Primera pregunta ¿Te has hecho un horario Para organizar tu tiempo En esta cuarentena? Segunda pregunta ¿Qué metas te gustaría cumplir Durante este tiempo en casa? Katy, el programa de hoy se llama Planifico mi tiempo Y me adapto a los cambios ¿Y qué situaciones generan estos cambios, Katy? Bueno Hay factores internos y externos Que generan los cambios Hagamos un ejercicio Para ver si las chicas y los chicos Pueden diferenciar Entre estos tipos de factores ¿Qué te parece? Muy bien Tomemos nuevamente Nuestros cuadernos Yo leeré algunos factores Y ellos deberán escribir a su lado Si son internos O externos Empiezo Uno El clima Dos La situación del país Tres Tres Las emociones Cuatro Los hábitos Cinco Los pensamientos Ahora vamos a revelar las respuestas correctas Y aquí vienen las respuestas El clima Y la situación del país Son factores externos Mientras que las emociones Los hábitos Y los pensamientos Son factores internos Ahora vamos a pasar Al siguiente nivel Los factores externos Son aquellas situaciones O circunstancias Sobre las cuales No tenemos control Simplemente no las podemos controlar Mientras que los internos Son aspectos Que sí dependen de nosotros Y que sí podemos controlar Esto nos recuerda Que si bien cumplir Nuestras metas Es importante También debemos ser flexibles A los cambios Que atravesemos Y así podremos superarlos Positivamente Ojo que está bien Si al inicio nos frustramos O yo que sé Nos sentimos un poco tristes Somos humanos Por ejemplo Al inicio del programa Ángel nos contó Que el primero Se sintió Enojado Porque las cosas No salieron Como él las había planificado Pero luego Se dio cuenta De que era mejor Adaptarse a las circunstancias Y decidió rehacer su horario Y Luis ¿Cómo podemos hacer O mejor dicho ¿Cómo podemos empezar A planificar nuestras actividades? Mira yo creo que Primero Debemos recordar Cuáles son nuestros intereses O cuáles son nuestros objetivos Por ejemplo Ingresar a la universidad Esa es una meta Un objetivo Un interés Convertirme en deportista O ayudar en las tareas De la casa En segundo lugar Debemos elaborar Un plan de actividades Que sea realista Es decir Que sí podamos cumplir No importa si nos toma Más o menos tiempo Que a los demás Eso no importa No olvides Que cada persona Es distinta Tercero Debemos ser sinceros Y auto evaluarnos Semanalmente Para ver si estamos cumpliendo Con las actividades Planificadas Si vemos Que no es así Modifiquemos Nuestro horario Pero siempre Esforzándonos Por cumplirlas ¿Sabes? Me encantan Los consejos Que has dado Luis En realidad Son fáciles de seguir ¿Y sabes Cuál es el mejor consejo Para hacer un buen horario Katy? No lo sé Pero me encantaría Que lo digas Luis Por favor Bien Aquí viene Aquí viene El mejor consejo Es Conocerse bien A uno mismo Si tú te conoces bien Podrás saber Cuáles son tus intereses Tus fortalezas Los aspectos Que tienes por mejorar Y las metas Que quieres cumplir Y esta será La mejor motivación Para organizarnos Bueno Es muy cierto Lo que has dicho Luis Nuestros oyentes Ya pronto Salen del colegio Y son ellos Los que deben estar Más motivados Para organizarse Y afrontar Los retos Que vendrán Más adelante A partir de todo Lo que hemos conversado Los invitamos A realizar su proyecto Personal en casa La actividad de hoy Se llama Mi plan adaptable Pero A ver No se preocupen Vamos a indicar Cuáles son los pasos Para hacerlo Primer paso En una hoja Escribe un listado De todas las actividades Semanales Que quisieras realizar Recuerda incluir Actividades Para relajarte Y para estudiar Segundo En otra hoja Dibuja Un horario semanal Y selecciona Solo las que sean Más importantes Recuerda Distribuirlas Bien Para no Sobrecargarte Ningún día Bien Ahora que ya tienes Una propuesta De horario Tómate un tiempo Para revisarlo Por última vez Esta actividad La puedes terminar De hacer en casa Lo que queremos Es que disfrutes Creando tu horario Porque te va a ayudar A cumplir Todo lo que sueñas Recuerda Guardar tu horario Como todos tus trabajos En el portafolio Para cuando Regresemos a la escuela Uy Katy Se nos acabó El tiempo Se terminó El programa Es hora De despedirnos Y agradecer A todas las chicas Y a todos los chicos Por compartir Este tiempo Con nosotros Siempre se nos pasa Volando ¿No? Bueno Más bien Antes de despedirnos Recordemos ¿Qué aprendimos hoy? Y cómo nos ayuda Lo aprendido En nuestra vida Tenía el Katy Hagamos juntos Un repaso Primero Planificar nuestro tiempo Es importante Porque nos permite Alcanzar nuestras metas Sin embargo También es importante Ser flexible Porque hay factores externos Como por ejemplo El estado de emergencia Que pueden cambiar Nuestros planes Y debemos saber Cómo hacer Para superarlo Positivamente Segundo La organización Del tiempo A través de un horario Es muy importante Para poder cumplir Con las actividades Que nos permitan Lograr nuestros objetivos Nuestros sueños Sobre todo Ahora que estamos En los últimos años Del colegio Tercero El mejor consejo Para hacer un buen horario Es conocernos bien A nosotros mismos Y encontrar Nuestras motivaciones E intereses Para nuestra vida ¿Qué más Aprendimos hoy Cati? Bueno Por último Que es importante Evaluar Cómo va el cumplimiento De nuestra planificación Para ver si necesita Algún ajuste Y verificar Nuestra constancia Eso es Grandes aprendizajes Todos Muchísimas gracias A ti Cati A todos los chicos Y chicas Por escucharnos Les mandamos Un abrazo fuerte A cada uno de ustedes Y los esperamos Nuevamente En este espacio radial Ya saben Todos A organizarnos Planificar Eso Chao Nos vemos Para la próxima Chao Chao Aprendo en casa Hola 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 ¿Cómo están? Ya volví Soy Luis Con tu microprograma Del área de educación Para el trabajo ¿Cómo estás hoy? Emprendedor Emprendedora ¿Cómo están? Muy bien Me encanta Que estén bien Bueno Hoy te voy a dar Las calientitas Para que te desarrolles Como persona Y te prepares Para el mundo del trabajo Recuerda que este programa Es para las chicas Y chicos de secundaria Desde el primer grado Hasta el quinto grado Así que ahora sí Ahí vamos Estudiar lo que te gusta Trabajar en lo que te apasiona El campo de tu interés Permitirá que te sientas Realizado como persona Y aportarás mucho A tu comunidad Al país Y al mundo entero Con tu trabajo O emprendimiento ¡Wow! Eso suena increíble ¿Qué tan sencillo será? Te doy una pista Es facilísimo El pensador chino Confucio decía Elige un trabajo Que te guste Y no tendrás que trabajar Ni un día De tu vida Una versión actualizada De la frase Podría ser Haces lo que te gusta Y encima Te pagan por ello ¿Ah? Hoy podrás iniciar Con el descubrimiento De tus vocaciones O campos de interés Ah Pero Primero Bueno familia Nos quedaremos en casa ¿Por qué? Porque la gente Se sigue contagiando Es mejor quedarnos acá Hasta que pase todo esto Estamos tomando Una medida de precaución Porque la salud Es lo primero Sin salud No somos nada Hijita Nada de cines Nada de ir al estadio Para ver fútbol Tampoco colegios Así es Así es De vida Sin salud No hay nada Infórmate más En www.gob.pe Slash coronavirus Gobierno del Perú El Perú primero El programa de hoy Se llama Mi campo de interés Y mis vocaciones Comencemos Según el poeta Octavio Paz Premio Nobel de Literatura En 1990 Las vocaciones Que tienen las personas Son misteriosas Y variadas Espera, espera No estoy entendiendo ¿Por qué aquel chico O chica Dibuja incansablemente En su caderno escolar? El otro hace barquitos O aviones de papel Y el de más allá Construye canales Y túneles en el jardín O ciudades de arena En la playa Y el otro chico Forma equipos de fútbol Capitanea bandas De exploradores O se encierra solo A resolver Interminables rompecabezas Ah Nadie sabe A ciencia cierta Por qué Pero lo que sabemos Es que esas aficiones De niños o adolescentes Luego Con los años Se convierten En vocaciones Oficios Profesiones Y destinos Si te pregunto ¿Qué color te gusta? La respuesta De cada uno De ustedes Sería distinta No a todos Nos gusta el mismo color Ya sé Viajaremos Nuevamente En el tiempo Pero ahora Viajemos Veinte años En el futuro Ey Luis del futuro Futuro ¿Cómo estás? Bueno Ahora sí Cierra los ojos Y búscate Ahí en el futuro Imagínate Que han pasado Ya veinte años Estás en el año Dos mil cuarenta Ya no eres un adolescente Ya no hay coronavirus Eres una persona Adulta Hoy te levantaste Para ir a trabajar Pero ¿Qué estás haciendo En el dos mil cuarenta? ¿Mmm? Para ayudarte Haré algunas preguntas Y tú irás Anotando las respuestas En tus hojas de papel O en tu cuaderno Primera pregunta A las siete de la mañana De un día de trabajo Del año Dos mil cuarenta ¿Qué te imaginas Que estás haciendo? Segundo A las diez de la mañana ¿Qué te imaginas Que estás haciendo? Tercera pregunta Al mediodía ¿Dónde te encuentras? ¿Qué estás haciendo? ¿Y a las cuatro de la tarde? Finalmente Si ya son las diez de la noche En un día del dos mil cuarenta ¿Qué estás haciendo? Listo ¿Ya tienes tus respuestas? Perfecto Ahora dales una leidita Te doy un ratito Excelente Las respuestas que has dado Representan Tus sueños Tus campos de interés Lo que quisieras hacer Y lograr en la vida Es así Como te ves En el año dos mil cuarenta Esta lista Es el resultado De tus vocaciones De tus gustos Sobre algún campo de interés Por ejemplo Quizá dijiste A las siete de la mañana Me estoy dirigiendo Al hospital Donde trabajo De médico O al campo A ver mis cultivos O al local De mi empresa Que comercializa Artículos deportivos Todas tus respuestas Son buenas respuestas Y reflejan Tus intereses Lo importante Es que vayas Dándote cuenta ¿Cuál es tu campo de interés? ¿Cuál es tu vocación? Para ello Debes informarte Sobre lo que deseas hacer Hay mucha información En internet Y consulta Con tu familia También Luego trázate Una meta Y un plan Para que puedas Realizarte En tu campo de interés Y de ahí Nadie te para Siempre Lucha Por tus sueños Y ahora Llegó la hora Del reto Así es Y este reto Este reto Es muy divertido En una hoja de papel O en tu cuaderno Como quieras Realiza una silueta De tu cuerpo Y si tienes papeles Más grandes Júntalos Y haz una silueta De tamaño real Así grande De tu tamaño Dentro de tu silueta Escribe o dibuja Lo que estarás haciendo En el año 2025 En el año 2030 Y también En el año 2040 Ojo Cada una De estas acciones Debe ser Uno de los pasos En lo que deseas lograr Y así como jugando Ya tendrás un plan Para lograr tus sueños Yo ya hice mi dibujo Y puse esto En el 2025 Estaré trabajando Y estudiando A la vez Para lograr Lo que quiero lograr En el 2040 En el 2030 Estoy ya trabajando En lo que me gusta hacer En mi campo de interés Y en el 2040 Lo logré Tengo mi empresa Soy gerente O soy el director Del hospital O soy un super agricultor Lo que tú ambicionas De acuerdo A tu campo de interés Cuando termines Guárdalo Porque lo utilizaremos En las clases Cuando termine la cuarentena También puedes pegarlo En la pared De tu cuarto Para que no olvides Tus sueños Y cómo lograrlos Nooo Otra vez Hemos llegado Al final Del microprograma Del área Educación Para el trabajo Se nos acabó El tiempo Pero antes De irnos Repasemos Brevemente Lo que aprendimos Hoy El conocernos A nosotros mismos A través De nuestras vocaciones O campos de interés Nos permite identificar La ruta Para luchar Por nuestros sueños Y lograrlos Vamos Chicas y chicos Ustedes son una generación Que nació Para soñar en grande Y para convertir Sus sueños En realidad Ahora sí Un abrazote A la distancia A cada uno De ustedes Y no te olvides De utilizar Nuestro hashtag Michi Aprendo en casa Hasta la próxima Nos vemos Chau Nacional Y el Ministerio De Educación Presentaron Aprendo en casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero El Perú primero El Perú primero El Perú primero